Yo creo que en Chile todos los bomberos son voluntarios, ¿verdad? Había más países también que todos los bomberos voluntarios. Decídeme en los comentarios, por favor. Japón con jamón. Cuando vivimos en un sitio mucho tiempo, la mayoría de la gente no se da cuenta de muchas cosas que hay a nuestro alrededor. O aunque se da cuenta, pero no sabe por qué está ahí, para qué sirve o cómo ha llegado ahí, ¿no? Y algunas cosas yo tampoco sabía, ¿eh? Hoy vamos a contar seis curiosidades de las calles japonesas y va a ser interesante para vosotras también. Ojalá que sí. Ya todos sabéis que Japón es muy famoso porque hay muchas máquinas de bebidas. ¿Cuántas hay? Hay seis máquinas por cada dos personas y media. ¿Eso es verdad? No. Pero ¿sabéis por qué hay tanta máquina de bebidas? Porque cualquiera puede solicitarla y tener su propia máquina de bebidas delante de su casa. Y además que es así, es súper sencillo. Cualquiera puede contactar con una de las múltiples empresas que hay aquí en Japón, creo que son siete, y pedir una solicitud. O sea, la tienes que rellenar y explicar los motivos también de por qué quieres poner una máquina de bebidas en tu casa. Por ejemplo, pues tienes la casa al lado de un parque o muy cerca de un parque, entonces tienes muchas posibilidades de que la gente que va a ese parque te compre, ¿no? En tu máquina de bebidas porque da sed ir al parque. O alrededor de tu zona no hay ninguna máquina de bebidas, o hay muy pocas, entonces mucha gente va a comprar en la tuya, ¿no? O si tienes un negocio, que tus empleados te demanden una máquina de bebidas, ¿no? Ahí al ladito de la puerta de la empresa. Por eso, en Japón vais a ver muchas máquinas de bebidas que están en puertas de empresas, en la puerta de un hospital, de una escuela, de un gimnasio, donde sea. Siempre hay aparcamientos. En los aparcamientos, es verdad. Siempre. No falla. Si tú no tienes monedas para pagar aparcamientos, tienes que comprar la máquina. Te da el cambio, ¿no? Sí, sí. ¿Es verdad? Bien pensado. Así ganas. Después de estudiar tu solicitud, te llama un operador a casa y si les ha convencido lo que le has dicho, pues ya podéis hacer el contrato, ¿no? Contratar tu propia máquina de bebidas, pero tienes que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, tener un sitio alrededor de tu casa habilitado para la máquina. No la puedes poner en medio de la calle o en la acera, tiene que ser un sitio fijo para la máquina y que también la puedas conectar a la electricidad de tu casa. Eso es muy importante porque si no, no va a funcionar. Hay dos tipos de servicios diferentes que puedes contratar. Uno de ellos, solamente ganas el 20 o el 30% de las ganancias, ¿no? De lo que echa la gente la monedita en la máquina. Lo que pasa es que ellos te lo hacen todo. Ellos vienen, te instalan la máquina, vienen a rellenar cuando ya no hay bebidas a la máquina, a recoger la basura, ¿no? De el contenedor que está al lado de la máquina. O sea, tú no tienes que hacer nada más, pero ganas poquito. O también está ganar todo, el 100%, pero tú tienes que rellenar la máquina cuando se quede sin bebidas, vaciar el bombo este de las botellas, o no poner ningún tipo de basura al lado, que también hay mucha gente que hace eso. Por último, ya sería ver el precio que van a tener las bebidas de tu máquina, que eso es algo que o bien tienes que negociar contigo mismo, le ponen el precio que tú quieras y ya está, o con la empresa, que ahí ya pues empezáis a mirar cuáles son los precios que hay en máquinas de alrededor, o si hay muchas máquinas juntas, poner un precio mínimo, como por ejemplo hay máquinas que solamente cuestan 100 yenes, ¿no? Para hacer competencia a las demás. Cuando paseamos por una zona residencial en Japón es muy fácil encontrar casas que tienen puertas torii rojas, o en su patio, en la entrada de su casa, o un pequeño altar, algo así, es muy fácil, ¿eh? Ahí tiene. O incluso si estás por una zona de negocios, o donde hay muchos edificios de empresas, hay empresas que tienen en su puerta un pequeño altar, un pequeño santuario, o una puerta torii roja como esta, y claro, uno ya pues tiene eso normalizado, ¿no? Y no se pregunta cómo ha llegado eso ahí, o cómo puede hacer una familia para poner en el jardín de su casa una puerta sagrada. La puerta de torii roja puede comprar en internet, en Daktén, se vende aquí, y puede elegir, ¿no? ¡Uff! Esta mide dos metros y medio y cuesta 305 mil yenes, pero eso para vender y luego tiene que hacer la obra, ¿no? En tu casa tiene que poner, entonces cuesta más, ¿eh? Esas puertas pueden comprar en las tiendas que se venden artículos religiosos, y también en Daktén, en internet, como Amazon, ¿no? Puedes comprar, y alguien llega, abre la puerta, pero para instalar necesita la obra, y te quiere ir al santuario para contratar a un sacerdote, y si tú quieres hacer un negocio, mejor ir al dios de negocios, no de embarazo, no tiene sentido. Viene ese sacerdote a tu casa para llamar al dios, y ya es disponible para proteger tu empresa o tu casa. Como el que viene a activarte el wifi, ¿no? Sí, ya está. Ya te instala la DSL, venga, ya puedes usar. No sabía, ¿eh? Esas cosas. No, yo tampoco, está curioso, es que son muchas cosas, que ya lo digo antes, ¿no? Que lo damos por sentado, pero en verdad tienen un proceso que la gente normalmente no sabe cómo se hace eso. También puedes comprar una caja de donaciones en tu casa, igual que el santuario, y a lo mejor alguien echa el dinero, y así gana, ¿no? Pero si ganas más de 20.000 yenes al año, tú tienes que solicitar al alentamiento para pagar impuestos. No pueden robar, ¿eh? Ninguna voz. Y hablando de impuestos, ojo a esto, que los gastos que tiene una empresa para montar todo el tema este del pequeño santuario, o de llamar al sacerdote, los puede deducir de gastos de empresa, y por lo tanto, paga menos impuestos. ¡Toma ya! ¿Qué sistema tiene, no? Tiene que ser inteligente para pagar menos impuestos, ¿no? Nah, contratas al dios de los impuestos y ya está. No, pero me parece curioso que una familia puede comprar una caja de donaciones y ponerla en la puerta de su casa para que la gente le eche y rece así en el tori, en la puerta. Vamos a poner una caja de donaciones de dios de gato. ¿Cómo se llama esto? Patreon, Patreon, ¿no? Gato. Es que si os fijáis bien los barrios, hay muchas cosas de religión relacionadas con la religión y pueden encontrarla muy fácil, ¿eh? Por ejemplo, las estatuas de Jizou. Jizou es una estatua de monjes para proteger a los niños. Y en algunas calles o por los barrios están ahí para proteger, ¿no? Y este es muy grande, pero hay veces que es chiquitito y ahí está, ¿no? Y a veces la gente deja comida o juguetes o té. Este es agua y flores para besar, ¿sí? Muchas gracias por proteger nuestro barrio, ¿no? Pero el uso de la religión no termina aquí porque también hay gente que usa elementos religiosos para disuadir a posibles malhechores o gente que va a hacer algo malo. Por ejemplo, gente que lleva a sus perros a orinar donde no debe porque es algo que pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor por la mañana temprano o ya a final de la tarde la gente sale a pasear con sus perros. Y por algún motivo hay zonas que como que las eligen que ahí van todos a hacer sus necesidades, ¿no? Y claro, los vecinos que vivan alrededor de esa zona pues no estarán muy contentos, ¿no? Entonces ponen elementos religiosos como estas puertas Tori que hemos visto antes. Ya sean fotos, figuritas o algún dibujo de algún elemento religioso. Y ya como que la gente se echa un poco para atrás, ¿no? Y no dejan que sus animales hagan sus necesidades ahí, ¿no? Muchas veces funciona y cuando digo perros también me refiero a personas porque hay carteles que están puestos ahí para que las personas no orinen ahí o no dejen basura en zonas donde la gente suele dejar basura ya de por sí. Porque es que solamente los carteles de no dejes basura no funcionan. Necesita algo que sea religioso, ¿no? Para que tenga ese shock, ese impacto. Yo recuerdo que había una autopista, una carretera que todo el mundo tiraba en la basura y había mucha basura por la calle. Entonces la gente de barrio ponen puertas Tori rojas, chiquititas, todo el camino, ¿no? Y ya la gente no tiraba en la basura, ¿eh? Es mejor que poner carteles que no tires la basura, funciona mejor. Cada barrio tiene una estación de bomberos pequeñitas, pero ahí nadie está trabajando realmente, ¿eh? Es un almacén que es para guardar la ropa y las herramientas para los bomberos voluntarios. Yo creo que en Chile todos los bomberos son voluntarios, ¿verdad? Había más países también que todos los bomberos voluntarios. No sé, ¿quiero saber? Decídeme en los comentarios, por favor. Es que en Japón hay dos equipos, los bomberos profesionales y otros equipos que son voluntarios. Y así funciona. En las estaciones grandes de bomberos se está buscando voluntarios. Y si quiere apuntarte puedes ir al ayuntamiento o de la estación de bomberos de barrio. O también puede preguntar a los bomberos, ¿eh? Pues es que las condiciones para entrar en el equipo voluntario de bomberos no son tan altas como las de los bomberos profesionales porque el tipo de trabajo no es tan exigente, ¿no? Simplemente puedes tener más de 18 años. Obviamente, a ver, también tienes que pasar una entrevista, tienes que hacer prácticas, tienes entrenamientos, pero no son tan duros como los bomberos profesionales. Mientras que son los profesionales los que apagan los fuegos, los que hacen el trabajo más complicado y más peligroso, el equipo de voluntarios lo que hace es limpiar la zona una vez que el fuego ya está apagado o cuando hay terremotos pues también hacen labores de ayuda y cosas así o los llaman de las escuelas para que hagan demostraciones, hacen exhibiciones. La particularidad está en que aunque sea un voluntariado sí que reciben remuneración. Cada vez que los llaman, pues dependiendo del barrio le dan 2.000 yenes, 7.000 yenes, pero eso sí, tienen que estar disponibles las 24 horas del día porque si hay un incendio de madrugada, pues los avisan a esa hora y tienen que ir los voluntarios, ¿no? Por eso cada vez gusta menos a la gente, a los jóvenes ya no se apuntan tanto a ser voluntarios de bomberos. Dice que hace unos años había 2 millones de voluntarios, pero ahora 850.000 más o menos. Cada vez hay menos, ¿no? Nunca me he fijado, pero cada 20 metros por la calle tiene extintores, ¿eh? Si tú fijas, hay muchos. Oh, mira, 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 mira. Cuando hay incendio, tú puedes usar, ¿eh? Estas cosas, eso para todos, del ayuntamiento. ¿Pero esto lo ha puesto aquí la familia de la casa esta de aquí? No, 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 es el ayuntamiento. ¿Todos los pone el ayuntamiento? Nuestro impuesto usan esas cosas. Y yo si quiero lo puedo usar, ¿no? Claro. Cuando hay incendio. Ah, vale, para llenarme la boca. Hemos pasado mil veces por estas calles y no me había fijado nunca. Es que estamos aquí, pero 20 metros más para allá hay otro ya. Hay algunos que están incluso un poco ocultos, ¿vale? Que no se ven de normal. Este es brutal. Se lo está comiendo la naturaleza, ¿sabes? De hecho, por las calles hay carteles que te van indicando cómo utilizar cualquier persona los extintores que ves por la calle. Mucha importancia esto, ¿eh? Ahora mismo en Japón hay miles de tapas de alcantarillas con algún tipo de decoración temática o representativas del barrio en el que están. Las alcantarillas se empezaron a instalar en Japón en 1881. Obviamente en aquel momento no había ninguna decorativa ni nada de eso, eran sin decoración, pero ahora mismo en todo el país, en las calles japonesas, hay unas 15 millones de tapas de alcantarillas. Ya por estadística solamente alguna tiene que ser bonita, ¿vale? Fue en el año 1978 cuando se empezaron a instalar alcantarillas con algún tipo de decoración que representaba algo del barrio o algo cultural de Japón. Al principio las hacían sin colores, pero después empezaron a hacer ya diseños que incluían colores y decoraciones así un poco más extravagantes. Y es que ya digo, depende del barrio, en todo Japón podéis encontrar un montón de tapas de alcantarillas temáticas. Incluso hay otras de las alcantarillas, ¿eh? Suena raro, ¿no? ¿Cuál es tu afición? Alcantarillas. Me encanta. No, pero es que es verdad, hay gente que se reúne y visita por el barrio las alcantarillas, ya sea de Pokémon o de algún anime, les hacen fotos y las coleccionan. Es otra afición más, las alcantarillas. Pero aunque las decoraciones de estas tapas de alcantarillas son muy bonitas, esconden algo un poco más guarro, ¿no? Por ejemplo pone Osui, que es agua sucia, ¿no? Pero ten cuidado, algunas alcantarillas tienen códigos y números y si tú pones una foto con alcantarillas, a lo mejor alguien puede saber dónde estás. Pueden localizar esa alcantarilla es de dónde y ya saben, ¿no? Ten cuidado, es peligroso. Menos mal que tenemos estos sombreros para protegernos del sol porque, madre mía, últimamente, ¿cómo nos está pegando? ¿Estás bien, Dayo? Decidnos ahí en los comentarios, ¿vale? Si conocíais estas cosas de Japón, porque son cosas que, ya digo, están por todas partes, pero la gente normalmente no se pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿O por qué esto funciona así en Japón? Fijaos, ¿no? Lo curioso que es. Si os ha gustado este vídeo, dale al like, suscribíos, si queréis saber más cositas de Japón sobre nosotros en Japón, dale a la campanita que suene, tolón, tolón, cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!